Como yo soy muy exclusiva a la hora de elegir mi ropa, yo visto de Grace Sala de Moda. Estamos ubicados en la calle Inver, número 22, esquina antera Mota. Trabajamos de horario corrido, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Con el teléfono 809-261-5968. En Grace Sala de Moda usted encuentra todo tipo de ropa, de ropa casual hasta ropa elegante. Y lo más importante, que ya las personas de talla grande pueden encontrar ropa moderna y a la vanguardia en Grace Sala de Moda. Porque tenemos size desde 0 hasta 3X. Así que ya ustedes saben, en Grace Sala de Moda usted encuentra todo lo que necesita y a precios inigualables. Como ustedes pueden ver, yo tengo un vestido precioso, fabuloso, muy moderno y que usted puede usar para una ocasión muy especial. Porque hace una forma formidable. Así que ya ustedes saben, si usted es diferente y quiere verse diferente, vaya a Grace Sala de Moda. ¡Suscríbete al canal!